Jamás imaginó la tragedia que la acechaba en un día cualquiera de rutina cotidiana Veamos su dramático caso ¡Oh, por Dios! ¡Que no recibió la invitación de Yuya! ¡Yuya! ¡Ahí te voy! Pero es mañana en la Ciudad de México ¡Oh, yo me acuerdo de la que puede encontrar un vuelo ahorita porque está! ¡No! 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 ¡No hay vuelo! ¡No! ¡Tampoco hay autobús! ¡Hola, chiquitas! ¿Cómo están? Yo soy Yuya, oigan, me siento muy agradecida porque me hayan acompañado el día de hoy, espero que... Valoro mucho el que nos haya seleccionado para realizar estos cosméticos lujos Quiero agradecer infinitamente a Republic Cosmetics por esta gran invitación y aunque no pude ir en esta ocasión, pues de verdad, de todo corazón, gracias Y si hay otro evento, próximamente me invitan, pero con más tiempo ¡Nos quiero mucho! ¡Y les mando un super beso! ¡Bye! ¡Bye! ¡Belleza plena que engaladas día con día! ¡Laura Tane! ¡Ibeth Tane! ¡Hah!